Hola. Nos vemos. Que te vaya bien. Todavía no puedo hacer eso. El inventario está lleno. Esa es la de VPN. Un objeto de las personas estén mittos en el lugar. Y meterle a la vez. Te voy a también el alcalde de la localidad. Vienen a las manos de los hogares. Te voy a genommen. Yo no puedo. Tienes que hay. No puedo llevar más. ¿Cómo estás? Que te vaya bien.